Cortés y Herrera, ajustes de acuerdo a lo que hace hoy el técnico porque se vieron bien tanto Randia como Velarde El chispa, Velarde con la pelota, Fuentes hizo el movimiento, a ver chispa Velarde y toca hacia adelante con Cortés, el control de Cortés que entra al área Cortés, Cortés, la pelota está en el fondo y Pumas, que es el que más ha hecho, encuentra en este detalle individual de Cortés el gol Ahí está, Cortés haciendo la jugada Sacó de la chistera algo y nos regala el 1 por 0 para los Pumas que tiene contenta su afición Fíjate Raúl, no me parece que haya hecho un buen control, la cancha no está nada sencilla Se quejaba Fuentes de que no le dan la pelota, pero en el control aprovecha bastante bien el cuerpo después hace un pequeño toque que le permite hacerle un tono al defensor Esto es importantísimo, le gana el frente a Dueñas, mete el cuerpo, le hace un turno a Novaretti y después con un punterazo del pie derecho la pone alejada de Talavera 1 por 0 para un Pumas que sí, quizás ha hecho muy poco más que Toluca pero ha sido mejor el día de hoy Es arriba, y el árbitro central dice, esto se acabó Los Pumas, los Pumas derrotan como ya lo hicieron